Perdón por pausar el video, carajo. Es que se reposa este video. Yo no soy una fórmula 1 de celular. Yo no soy la fórmula 1 de celular, ¿no? Si creen, soy la fórmula 1 de celulares. Wow, youtuber no. No lo soy. ¡Que no lo soy! Bueno, que no soy. ¡Ese video también lo voy a poner! ¡Ya soy nupi! ¡Nupi! 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 ¡Nupi de la vida! ¡Que nos llevan a la muerte! ¡No creo que le paga este cono! ¡Ya! Voy a hacer tranquilito y me caga. ¡Me cago! ¡Soy el último! ¡Ya! ¡Ya creo que este está aquí y vamos a llegar! Bueno, mamá, chicos que están ahí. Voy a presentarles acá. Y voy a seguir conmigo. Qué se llama la hija. No, 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 no me caigo porque miren. Se cayó migeño para bajale. Me acuerdo, me caigo porque me cayó. I ¿U ¡Suscríbete al canal!